Música 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 Mi amor Vamos Ignacio Osea Me estas diciendo gorda No, no, no Ya, si no quieres no Ah, ahora soy floja Calma hija Calmate, calmate, tranquila, calma Ah, ahora soy una histérica Mi amor No eso es lo que te quise decir, disculpa Entonces ahora soy mentirosa Ok No va mía, no va Ah, no, si ya se lo que vos queres Lo que vos queres es ir al Ignacio Para ver esas mujeres y no se que mas, no Ah, eso es lo que quiere el señor Oye, donde va Yo no he dado permiso porque estoy saliendo Me voy a poner a ver a esas mujeres No voy a ir, ya, quien entiende el problema Ah, ah, ah Y tu mochila, ya tenés Oye, vuelve Vení Me voy a poner a ver No voy a poner, ya tenés No voy a poner No voy a poner Gracias por ver el video.